Taylor Swift será una de las cantantes más exitosas del planeta, pero muy pronto podrá agregar estrella de cine a su lista de logros. Taylor Swift se unirá con Meryl Streep, Jeff Bridges, Katie Holmes, Alexander Skarsgård, Cameron Monaghan y Brenton Thwaites en The Giver, una película adaptada de la novela escrita por Lois Lowry. En el film vemos a una sociedad donde no hay conflictos, no hay racismo y no hay problemas. Brenton Thwaites hace el papel de un joven que es elegido para dedicar su vida entera para ser servidor y recibir malas memorias. Para ser sincera, yo no tengo la menor idea de que quiera decir todo esto porque yo no leí el libro, pero si ustedes leyeron el libro, por favor, aclármelo todo. Katie Holmes hará el papel de la madre de él y Meryl Streep es la villana. No tenemos detalles sobre el personaje de Taylor, pero sí se había rumorado de que había un romance entre ella y su coestrella Brenton, así que será súper divertido ser testigo a la química de ellos dos en la pantalla. La película empieza a firmarse este 8 de octubre en Sudáfrica, así que adiós Taylor y que lo pases muy bien en tu nuevo proyecto. Ahora, yo quiero saber, ¿creen que Taylor tiene lo que necesita para ser estrella de cine? Déjenme saber aquí, abajo, o en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, arroba CleverTV, o arroba Miriamisa, o vía telepatía. Yo soy Miriamisa, invitándolos a que se suscriban a CleverTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!